Las finales de los interclubes en Jeva, la primera raqueta justamente del club a la cancha. Sí, ya lo cumplió, ya lo cumplió. Y aquí está Luciano Darderi entrando con niños. Mucho bien Juan, ¿no? Porque este año ganó un challenger. Ganó un challenger, claro. Y otra vez para ganar el primer set. Un saque ganador, dos seis, es del 15 iguales. Se prendió el brasileño, le está saliendo todo bien en este tramo. Vuelve a quebrar y pasa adelante en este set. 4 a 3. Tremenda devolución de un muy buen saque que consiguió Seibel Will. Y el festejo del brasileño, campeón aquí en Buenos Aires. 6-3 y 6-3 remontando un 0-3 en el segundo set. Ganando seis juegos consecutivos y consiguiendo su segundo challenger en la temporada. Fue mucho más estable. Y ahora va a decir unas palabras.